Hezbollah desgasta a Israel con inteligencia y tácticas cambiantes. Y tiene mucho sentido y mucha lógica esta primera noticia, luego vais a ver por qué. El excomandante de la Fuerza Aérea Israelí, el general de brigada de reserva Jan Bitton, reconoció que la resistencia del Líbano mantiene su capacidad fundamental, incluido un considerable arsenal de misiles. Durante declaraciones al canal israelí y 24 News, Bitton advirtió que Hezbollah puede amenazar a los habitantes del norte y a toda la entidad israelí. Además, señaló que intenta desgastar a Israel a través de un patrón cambiante en referencia al sonido de constantes sirenas en el norte, las cuales se han convertido en una auténtica rutina matutina. Yo lo puedo asegurar porque viendo el timeline de Jerusalem Post están sonando alarmas constantemente. Hezbollah administra todo con mucha inteligencia, variando la frecuencia, variando la ubicación y el número de misiles lanzados, explicó. Por su parte, el general de reserva en el ejército israelí, Israel Zip, afirmó el domingo que Hezbollah se recuperó y volvió a su capacidad plena a pesar de los golpes recibidos y de la eliminación también de parte de sus jefes y de las cópulas, Alberto. Cuando comenzó la invasión o el intento de invasión, ya veremos en qué queda finalmente, por parte de Israel, del sur del Líbano, la sensación general era la de un déjà vu. Es decir, esto ya lo hemos visto y de algún modo, claro, en 2006 Hezbollah consiguió desalojar a Israel, pero sí es cierto que sufrió muchos daños. Israel tuvo mucha capacidad de hacer daño en aquel momento. Ahora hemos visto que a la hora de matar mujeres y niños, Israel es muy eficaz. Es decir, con bombas estadounidenses, asesinar mujeres y niños se le da muy bien, tanto en Gaza como en Líbano. Sin embargo, os comentábamos ya desde primeros de octubre, que observando los análisis de los que realmente saben, de los Scott Ritter de turno, todos aquellos, los Larry Johnson, toda esta gente que va al canal, al fantástico canal de Andrew Napolitano, la cosa era muy distinta. Miguel y yo siempre os decimos que no somos expertos de nada de esto, de lo que hablamos, pero cuando nos toca ya hablar de ello, sí que nos intentamos documentar el máximo posible. Y atar cabos, siempre también mirando de reojo los mercados que influyen mucho en lo que sucede. Y yo los datos que obtuve, que los comentábamos Miguel y yo, Hezbollah tiene ya 100.000 combatientes. No son 3.000 como en 2006. Hezbollah ha decidido en los últimos 15 años no entrelazarse con la población civil de una manera detectable. Es decir, que no pueda Israel, llegado el caso, bombardear a civiles de Beirut por aquello de que hay combatientes de Hezbollah. Anteriormente, en la guerra de 2006, sí que había una gran infraestructura de Hezbollah entrelazada en los civiles libaneses. Pero ahora ya no es el caso. Lo cual ya, obviamente, daba una idea de que probablemente ahora Hezbollah tiene un mayor apoyo de la población. Porque ya la población no ve una justificación en la forma de actuar de Israel con respecto a Beirut, los bombardeos, que han dejado mínimo 2.500 muertos civiles durante el último mes. Claro, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Que durante esos últimos 17 años, 16-17 años, 18 ya, Hezbollah ha adquirido una calidad en su milicia enorme. Una experticia, por así llamarlo, proveniente probablemente de Irán y seguramente también de Rusia, que hace a Hezbollah un equipo muy distinto del que era en 2006, cuando ya ganó la guerra. Y recordemos que los objetivos de Israel son asentar en nuevos territorios de Líbano nuevos colonos para seguir poco a poco quitando terreno a sus vecinos, en este caso, hacia el norte. Se antoja imposible. Cuando aquello, todos los analistas que quizás no se habían molestado en actualizarse, decían, pues Israel va a hacer lo de siempre, va a machacar y tendría que atacar así, tendría que atacar al lado pasado. No, Israel tiene ahora un enemigo formidable. Están cayendo como moscas los chicos israelíes en su incursión en el Líbano. Hasta el punto, ahora nos lo traerá Miguel, de que empieza a haber ya dentro del gobierno israelí discrepancias que, tal y como está Netanyahu, de aferrado al poder podrían suponer serios problemas en su gabinete. Pero dentro de todo esto, hay que tener en cuenta que estamos en el primer mes, en el primer mes, y ya en el primer mes hay serios problemas. No solamente porque no han avanzado nada sustancial los israelíes, sino que ese no avanzar nada les ha costado decenas de fallecidos dentro de las fuerzas de defensa israelíes. Así es que, amigos, ojo, porque se está demostrando lo que nosotros habíamos estado investigando e intentando enterarnos. La cosa no iba a ser tan fácil para Israel. Ahora no se trata de coger una bomba estadounidense y lanzarla sobre un edificio civil para asesinar a todo el mundo, matar a los niños de un hospital, todo ese tipo de cosas las hacen muy bien. Pero ahora tienen rival. Y, ojo, porque no solo ahora tienen rival con Hezbollah. Hay que sacar conclusiones y luego comentaremos, os daremos algunas de nuestras reflexiones del ataque que se produjo el viernes a la noche, que os comentamos en directo, y luego se ha ido más o menos materializando todo lo que ya aparecía entonces, pero son conclusiones muy importantes. Y es que Israel no es como nos lo pintaba. Irán tampoco es como nos lo pintaba. Miguel, no sé si quieres decir algo. No, 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 para nada. No, no, yo estoy totalmente de acuerdo con toda tu exposición. Están teniendo tremendas dificultades en la incursión terrestre, pero lo venimos avanzando durante las últimas tres semanas. Y parece que sonábamos, Alberto, a partidarios de, en este caso, Hezbollah y estamos contando la realidad. Y las noticias que vienen a continuación son una clara muestra de que os estábamos contando la realidad para que veáis, como se ha comentado, Alberto, cómo está la situación dentro del gabinete de Netanyahu. Claro, nosotros, obviamente, siempre decimos que intentamos ser objetivos con todo lo que os contamos. Contaros la realidad. Estos días yo he estado buscando la información, para poneros un ejemplo, ya os lo traeremos, no sé si hoy o mañana, de cómo se intenta vender, en el caso de la guerra de Ucrania, en el otro conflicto actual, el engaño de que Ucrania va ganando. Sigue habiendo artículos explicando cómo está ganando Ucrania en la guerra. Entonces, claro, cuando tú dices todo lo contrario, como bien dice ahora Miguel, es que somos partidarios de Hezbollah. No, no somos partidarios, y eso lo tenemos muy claro, de que un país quite territorios a los demás. No somos partidarios de que se asesine a civiles, mujeres y niños, sobre todo, también hombres civiles, que los hay en Gaza, que no tienen nada que ver con jamás, como está haciendo Israel. Eso no somos nada partidarios. Pero de ahí a que queramos dar la información de una manera distinta, como es, hay un mundo. Así es que, Miguel, continuamos. Cuéntanos qué es lo que está pasando en el gabinete de Netanyahu, que es tremendo. Bueno, vamos con la primera noticia. Gallant, o Galant, advierte a Netanyahu y dice la guerra de Israel carece de una dirección clara y objetivos actualizados. La estrategia bélica de Israel carece de una dirección clara y necesita objetivos actualizados, advirtió el domingo el ministro de defensa, Joach Gallant. El primer ministro Netanyahu recibió una carta confidencial y recibió determinada información según Canal 13 y Jerusalem Post. En la carta, Gallant expresó serias preocupaciones de que mientras las amenazas a Israel evolucionan, los objetivos de la guerra no han seguido el ritmo esperado, lo que lleva a posibles errores en la toma de decisiones del gabinete. Ojo para admitir, Gallant, errores en la toma de decisiones. El Canal 13 informó que Gallant envió la carta a Netanyahu ya al gabinete de seguridad horas antes de que Israel lanzara el ataque aéreo contra Irán el viernes. O sea que ya veía que podía ser un poco fracaso. Y la cara de Netanyahu, recordáis que la tuvimos prácticamente en casi todo el directo nocturno que hicimos, era todo un poema. Y yo creo que los tiros iban por aquí. No sé si quieres hacer algún comentario o paso a la noticia. Sí, sí, sí. Vamos a hacerlo porque hay algo que es clave. El gobierno de Netanyahu hace aguas. Claro, aquí surge la duda. ¿Va a caer Netanyahu? Probablemente no. Luego Miguel nos va a traer una encuesta muy interesante sobre qué es lo que piensan los israelíes de Netanyahu, actualizada a día de hoy. Pero hace aguas clarísimamente. Porque una cosa es que en un momento determinado, imaginemos que en una cámara dentro de un edificio gubernamental se vea discutir a Galán y a Netanyahu. Vale. Pero cuando ya se realiza mediante carta, por ese conducto formal de carta, carta que además ha sido filtrada a los medios, concretamente, Miguel nos decía ahora, al Jerusalem Post, es que el gobierno tiene serias fisuras. Muy serias. Y si fuera con cualquier otro miembro del gobierno, pues quizás no sería tan relevante. Sin embargo, con Galán sí lo es. Porque recordemos que Galán es el enlace de Netanyahu con Washington. Es decir, Galán claramente, claramente está recibiendo directamente instrucciones por parte de Estados Unidos. Y si ya está mediante una carta, que encima se filtra, haciendo público su descontento, es porque sabe que Estados Unidos está descontento. Y ahora, de algún modo, está intentando desmarcarse de Netanyahu. Probablemente, su aspiración es a la de ser primer ministro de Israel en un futuro. Y a desmarcarse del gran problema que tiene Israel con su incursión en el Líbano, por poner un ejemplo. Utiliza una expresión muy benévola. No tiene objetivos claros. No, no es que no tenga objetivos claros. Es que os están dando hasta en el cieno de la boca. Y lo peor de todo es que, claro, las FDI están grabando los vídeos. Y esos vídeos están entrando en Telegram. Y obviamente los canales palestinos la están gozando. Por poneros un ejemplo, de ver cómo les está cayendo la del pulpo a los chicos de las FDI en Líbano. Y si vamos así al de un mes de la incursión, esto no tiene pinta de mejorar mucho en las próximas semanas. Con lo cual, ya empieza a desmarcarse los que ven claramente que Estados Unidos no está contento con Netanyahu. Esa carta de Galán que nos acaba de presentar Miguel evidencia que Estados Unidos no está del todo contento con Netanyahu. Y a Netanyahu solo le puede salvar la campana, literalmente. Y esa campana serían las elecciones. Porque si la administración demócrata durara dos meses más, y veremos por qué todavía va a durar dos meses más, hasta enero, igual cae antes de que llegue Donald Trump. Ojito. Este acto es muy, muy, muy relevante. Una cosa es una discusión interna y otra cosa ya es una carta que se filtra a los medios de comunicación. Que evidencia que ese gobierno está cada vez más desunido. Veremos qué pasa con Galán o con Netanyahu. Miguel, continúa, porque parece que de Netanyahu ya tenemos noticias al respecto de esa carta. Cuéntanos. Bueno, estoy contento porque nuestros queridos amigos parece que hoy la plataforma está respondiendo bastante bien, Alberto. Lo cual nos da aliento. Os informamos, perdóname Miguel que te interrumpa, os informamos de que en el directo del viernes a la noche nos dieron un poquito más de margen, hasta 8.000. Ahí quedó parada la cosa. A ver hoy lo que sucede. Pero parece que los 6.000 los podemos superar. Miguel, seguimos. Bueno. Jerusalén Post también. Netanyahu dice a los diputados que el despido de Galán es posible después de los ataques contra Irán. Yo me empiezo a preguntar si esa carta no es una carta también de puesta a disposición del cargo por parte de Galán. Dice en la noticia que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha informado a sus socios ultraortodoxos de la coalición de que el ministro de Defensa, Yovac Kayyant, podría enfrentarse a la destitución tras los previstos ataques contra Irán, según ha informado Can News este domingo. Ante los retrasos en el proyecto de ley, los miembros ultraortodoxos de la MESET han señalado una posible interrupción de la coalición, negándose a participar en la reunión de hoy del Comité Ministerial de Legislación. Netanyahu y sus asesores han instado a los miembros de la coalición a posponer cualquier disputa interna hasta que disminuyan las tensiones de seguridad con Irán, asegurándoles que está preparado para destituir al ministro de Defensa cuando sea posible. Madre mía, ¿cómo está el patio, Alberto? Sí, señor. Y ya nos está diciendo que está dispuesto a destituirle esa última frase que nos comentaba ahora Miguel. Es la clave. Cuando sea posible. ¿Cuál es el problema? Para poder destituirle cuando sea posible tendría que bajar la intensidad de los combates Gaza-Líbano inicialmente. Lo dirán, ahora hablamos de ello. Y esa bajada de intensidad colocaría también a Netanyahu en una situación muy difícil. Veréis luego el nivel de popularidad del que goza, por llamarlo de alguna manera, o el que sufre, más bien dicho. Pero, sobre todo, ahora, una vez que Galán ha hecho posible que conozca a todo el mundo esa carta, ahora Netanyahu culpa a Galán del ataque. Lo gracioso de todo esto es que el mismo medio que nos trae esa noticia, Jerusalem Post, os estamos trayendo noticia de medios hebreos, ha vendido a sus lectores el ataque como un exitazo. Daos una vuelta por el periódico y vais a ver la gran cantidad de objetivos alcanzados, la sumisión del gobierno iraní al ataque de Israel. Pues no, ya te está diciendo Netanyahu que ha sido un fracaso porque está buscando culpables. Y es que, amigos, el ataque fue un fracaso. De hecho, era un ataque que cuando empezamos Miguel y yo el directo se preveía y se anunció para varias horas. Hablaban de 12 horas de ataque. Y oye, ¿qué pasó? En dos horas se acabó la historia. Dos horas no, un poquito más, tres, tres, cuatro horas. Pero se acabó la historia con un tercer ataque que quedó en nada. Lo que sucedió es que se han encontrado con un sorpresón brutal. Realmente, Israel ha recibido un bofetón igual de grande con el ataque iraní hace dos semanas sobre Israel en el que no pudieron anular ninguno, prácticamente ninguno de los misiles que llegaba, que el 90% alcanzó su objetivo. Es muy creíble viendo las imágenes. Pero es que se ha llevado un segundo sopapo inmenso cuando ha visto que las defensas antiareas iraníes eran muchísimo más sofisticadas y eficaces de lo que se imaginaba. Y no nos extrañe no nos extrañe que el ataque terminó no duró 12 horas sino cuatro horas solamente precisamente por eso. Porque se dieron cuenta de que se estaban enfrentando algo que no esperaban. Y aquí nos sirve lo de los S-300 o quizás los S-400 que sabemos dónde está pero deben estar. Probablemente estemos hablando de propios sistemas de defensa de Irán o por lo menos la forma de utilizarlos que fueron absolutamente eficaces. Estados Unidos esto lo hemos explicado en el canal mil veces no fabrica las armas para ser utilizadas fabrica las armas para ser vendidas claro cuando tú estás luchando en Oriente Medio contra radicales entre comillas en Alpargatas las cosas o contra un país como Siria que no tiene la posibilidad de desarrollar unas fuerzas armadas en condiciones un problema muy complejo el de Siria pues probablemente ahí tengas ventaja y sobre todo bombardeando civiles hay amigo pero cuando han tenido que ir a por unos objetivos militares luego nos trae Miguel imágenes pero en principio ha sido un bluff total lo de Israel durante los últimos años iban a realizar un ataque letal bueno ya sabíamos todos que era en gran parte era todo el discursito vale está bien también los iraníes tendrán su discursito eso es normal pero lo que hemos visto no tiene nada que ver con lo que había conseguido Irán esperábamos algo muchísimo más brutal han fallecido dos soldados iraníes en el ataque iraní no falleció nadie hay que recordar que Irán avisó Irán directamente del ataque en este caso luego nos trae Miguel de quién podría haber avisado a Irán pero eso es todo 12 horas de ataque y cuando vas por la cuarta hora dices achantada y pa' casa luego nos trae Miguel la vuelta de los aviones como fue las caras de Netanyahu y los suyos eran un poema Miguel nos lo comentaba nada más nos remarcaba ese gesto que había acontecido de los miembros del gobierno israelí no estaban para hacer un botellón o sea estaban realmente estaban consternados algo se habían encontrado que no esperaban y ahora obviamente hay que buscar culpables con lo cual Galán veremos porque podría ser el primero que salga y además mataría a Netanyahu dos pájaros de un tiro a un elemento del gobierno que ya se ha colocado en su contra la carta que nos ha explicado antes Miguel un elemento del gobierno que seguramente esté más cerca de Washington ahora mismo que el propio Netanyahu todavía quedan dos meses completos hasta la investidura de Trump incluso dos meses y medio mejor que dos meses y veremos qué es lo que sucede hasta esa investidura de Trump Miguel super hasta qué punto crees tú que hay una mano estadounidense detrás de ese despido de Gallán o es el propio Netanyahu el que debido al fracaso ha tomado su propia decisión yo creo que no hay mano ¿dónde está la mano de Blinken detrás? yo creo que yo creo que Estados Unidos está contento con Galán el problema que tienen con Netanyahu es que se dan cuenta en la administración demócrata de que ha hecho campaña electoral para Donald Trump en favor de Donald Trump y yo creo que si pudieran los demócratas lo sustituirían por Galán que estando más en el terreno es un militar puro y duro con lo cual es más obediente entonces los demócratas ven que estarían encantados si en lugar de estar en el poder ahora mismo Netanyahu estuviera Galán y Galán probablemente diga bueno me iban a echar de todas todas voy a ver si consigo algún rédito político es decir distanciarme de Netanyahu porque si hubiera algún tipo de destitución o algún tipo de acción legal contra Netanyahu yo estaría colocado en la parrilla para de algún modo intentar ser un sustituto es mi sensación pero aquí sí que estoy un poquito tocando de oído no sé exactamente lo que hay no lo sé bueno vamos a ver pero en cualquier caso se avecinan turbulencias en los próximos días y esa destitución yo creo que no vendría nada bien a Netanyahu por cierto luego os traemos al final cómo están las apuestas apuestas más que encuestas y lo vais a ver en las pantallas respecto a Donald Trump y Kamala porque el palizón puede ser descambio y hoy vuelve a cotizar Trump media con un 20% de su vida en Wall Street por lo tanto el mercado ya está descontando la victoria de Donald Trump y también hay que hacer referencia a Alberto la estrepitosa caída del crudo que la comentamos como una posibilidad el viernes y la celebración de unas bolsas que esperaban un ataque un poco más fuerte y al final ha sido un ataque que ha servido de bálsamo para unos demócratas que lo que quieren es que no haya turbulencias pero bueno lo cometemos todo bueno y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches ni con el jardinero ni con Zelensky ni con Arestovic ni con Nancy Pelosi ni con Sullivan ni con Zirsky ni con Kirby pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa los que no estéis y nos estéis viendo por favor a mano derecha tenéis el logotipo verde y rojo